Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y bueno, vea, aquí tenemos el día de hoy a nuestro queridísimo, ¿cómo dijimos que íbamos a llamar? Dios, se me olvidó. Creo que, no sé si Ruperto o Pancracio, creo que Pancracio, no estoy del todo seguro. Vea, el día de hoy vamos a, vamos a hacer que la textura que hemos creado, pues sea visible desde el Game Engine, porque en estos momentos, si vamos a Cycles Render, por supuesto, y yo le doy un Rendered, pues vemos que efectivamente el Ruperto Pancracio, no me recuerdo, pues está ahí con su respectiva textura, sin algo que sea con un material, vamos con su color. Sin embargo, si yo me voy a Lender Game y le doy P, que es básicamente la forma en la que podemos hacer un preview del juego, no tiene ninguna textura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vea, vamos a mantener en Blender Game, eso hay que tenerlo bien presente. Vamos a irnos a la parte de materiales y vamos a crear un nuevo material. Este de aquí podemos decirle adiós y vamos a decirle new. No vamos a ir más allá aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Vamos a ir ahora a la parte de las texturas y vamos a decirle new. Automáticamente nos pone image o movie y es precisamente lo que necesitamos. ¿No lo tenemos acá? Ah, ¿cómo no? Sí lo tenemos. Ok. Si no lo tuviésemos, bueno, solo vamos a hacer open y vamos a seleccionar si sea Pancracio. Seleccionamos open image y ahí tenemos, digamos, asignada la parte de la textura. Otra forma en la que podríamos verlo, pues es acá. Ahora, faltan un par de cositas. No crea que es así nomás la cosa. Hay que asegurarse de que en mapping, porque usualmente puede ser que esté generated, nos aseguramos que esté en UV. Repito, UV, eso es vital. ¿De acuerdo? No se le olvide. Básicamente, digamos que dentro de esta parte es lo más que vamos a hacer. Ahora, dentro de la parte del material, vamos a irnos al modo de edición con tab. Vamos a seleccionar a todo nuestro querido Pancracio y le vamos a decir este material que acabamos de crear a partir de la textura que ya tenemos que se llama Pancracio. Pues vamos a decirle, por favor, asígnalo. Vamos a salirnos del modo de edición con tab. Y vea, cuando presiono P, ¡Voilá! Ahí tenemos a nuestro Pancracio con todas sus vergüenzas cubiertas. ¿Por qué le dicen vergüenzas? Oigan, tampoco de avergonzarse. No, no. Eso es algo que jamás voy a entender. Pero bueno. No, material no. Solid. Solo para tenerlo ahí ya con todos los poderes. Voy a cerrar esto porque, pues, de momento yo creo que la parte de cómo crear la textura UV está entendible. Cierto. Quiero pensar que sí es. Otra de las cosas que deberíamos tener en cuenta, vamos a ir a N. Vea, vamos a irnos hacia abajo. Y, pues, usted decidirá qué es lo que quiere, lo que quiere hacer. Vamos a ver, textura. Ahí está. Hay dos distintas posibilidades, multitextura o GLSL. Personalmente, recomendación, multitextura. Siempre. Y, además, denle clic a donde dice Ambient Occlusion. Porque de lo contrario, como usted verá, esto es un solo parchón blanco. Sí, con Ambient Occlusion. Pues, nos da por lo menos la sensación de que hay cierta cantidad de sombra. De acuerdo. Esto es lo último que yo le quería mostrar en cuanto a materiales se refiere. Lo siguiente, que yo no quisiera empezar a hacerlo en este video, simplemente porque nos vamos a quedar a medias. Lo siguiente es simple y sencillamente empezar a hacer el rigging. Es decir, ponerle huesos a nuestro querido Pancracio para ya empezar nosotros a hacer lo que se conoce como... Ups, perdón. Creo que escuchó usted un golpe. Fue una tontería de mi parte. Le pegué al micrófono sin querer. Le decía, ya con la librería de posturas, ya podemos nosotros empezar a pensar, digamos, en cómo vamos a ir pegando cada acción que realice Pancracio a una acción dentro del Game Engine. Pero eso, repito, va a ser en el siguiente video. No se lo olvide. Porque, repito, si lo empezamos ahorita, no sé, no me gustaría dejarlo a medias. Vamos a hacer un rigging por de más sencillo. No creo usted que va a ser complicado. Vamos a ponerle brazos, piernas, por supuesto, la parte del torso y la cabeza. La cabeza no va a hacer mucho más. Si acaso se va a mover de un lado a otro, de arriba hacia abajo, pero nada más. Así que, en el próximo, repito, nos vamos a dedicar al rigging. Si es usted la primera vez que viene por acá, pues sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Es usted siempre bien recibido con los brazos abiertos. Y estos tutoriales pretendo hacerlos yo por lo menos un par de veces a la semana, por lo menos. Y también, pues, si quiere que le puede servir a alguien más, dele like y compártalo para que este conocimiento se vaya haciendo cada vez más universal. Dele clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video, pues, la YouTube se encargue de recordarle este magno evento. También si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la descripción del video, junto con mi dirección de Patreon. En caso de que usted tenga a bien y tenga como, pues, convertirse en uno de mis amadísimos benefactores. Por cierto, a los que ya son mis benefactores, gracias infinitas. Finalmente, también, si le gusta leer, pues, le dejo el link de compras en mi libro, cuentos desde el desempleo. Nada que ver con software. Simplemente una colección de cuentos. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.